La casa en San Isidro La vida me sonríe A mí, Pato, dale, dale Pero quizás estás preocupado por Diego, por lo que pasó con Mili y con Ceci No, no estoy preocupado por eso Bueno, entonces con Fabi No, con Fabi tampoco Fabi te estuvo llamando todo el día ¿No le contestaste? ¿No te vas a encontrar con él? Ahora me voy a encontrar con Fabi, pero antes quiero pasar por la casa Y digo, quiero saber cómo está Ay, mi amor, ¿quién te entiende? ¿Vas a pasar por lo de Diego ahora? No sé, no sé quién me entiende, mi vida Toma, mi vida, toma A ver si está rico, está un poquito lavadito A ver, empleado, empleada ¿Eh? Empleada Buena presencia entre 20 y 25 años que sepa escribir a máquina Mi amor, esto es para vos ¿Por qué no la cortás, por favor? Pero mi vida con unas peluquitas azafamos Con unas peluquitas azafamos Bueno, evidentemente vos me vas a tener de cárcel todo el día Yo me voy a cambiar ¿Te vas a poner la peluca? Ay, mi amor, parecés tu mamá ¿Cómo? Mi amor Bueno, me voy a hacer por todo Ay, pero si no me cuesta nada Bueno, termino con esto y te acompaño al departamento Yo te ayudo Ay, disculpa, pero son mis hermanitas, ¿sabés? Tengo ganas de conocerlas Ya las vas a conocer Disculpa, pero la gente de la nobleza se levanta un poco tarde Y generalmente no quieren ser molestadas ¿Vos sola trabajás? Ay, no, mi vieja también trabaja Pero en horario es un tanto japonesa, ¿sabés? Bueno, terminemos con todo esto Así vamos al departamento Yo hay mucho lío, hay muchas cajas Ay, no sabés, no sabés de todo Todo ¿Cómo se llama tu amiga? Mili ¿Y qué tal, buena onda? Ay, divina, es bárbara, no soy Lo que pasa es que ahora está un poco mal porque... Bueno, tuve problemas con un chico Ay, los hombres, los hombres No, no, pero Diego es distinto, de nada que ver Diego es amigo nuestro y... No sé qué le pasa, debe estar un poco confundido Porque está saliendo con ella y... Y también con una chica que se llama Cecilia Ah, no, cuando la historia empieza así Hay que cortarla de una Si a mí me llega a pasar una cosa así Qué sé yo, no sé, estar saliendo con un flaco Y me entero que sale con otra chica Podría llegar a ser terrible ¿Cómo terrible? Como para arrepentirse de haber nacido Ay, Laura, qué exagerada, por favor ¿Exagerada? Exagerada Si a vos te pasara algo así, ¿qué? Te quedaría algo más pancha, no te importaría nada No, 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 es que Fabián sería incapaz de engañarme con otra En serio, en serio, te lo juro Mirá, Fabián es... es muy particular Y el loco, medio rayado, ¿no? A veces del todo Tiene un carácter un... un poco denso, pero... bueno También tiene sus razones para ser así No, pero de ahí, a engañarme con otra mina, jamás Hola ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo, perdóname, se me hizo tarde No, está bien ¿No era adentro? ¿Mas cosa? Sí, lo que pasa es que no cobré el trono Bueno, yo invito, dale ¿Está bien? Bueno, ya pensé que tengo toda la plata del mundo, porque no es así Nosotros estamos viendo el tema de la plata Estamos muy mal, económicamente Fabi Pero que tranquilo, si es necesario el auto lo vamos a vender No, no, no ¿No qué? No, que por ahora el auto no Pero, ¿quién te entiende, Fabi? ¿Vos no fuiste el primero en fomentar que el auto se venda? Es que... Me voy a decir una historia muy larga, Adrián No te la puedo contar la verdad ¿Me lo vas a decir a mí? Los cuatro nietos, el abuelo, los juegos, la unión de la familia Ana, ¿vos sabés qué? ¿Te estás pareciendo cada día más al abuelo? Aflojá un poquito, Adrián Estoy metido en un lío No me extraña ¿Y vas a ayudarme? ¿Y puedo? Claro, no vas a ayudarme, claro que podés Un tipo inteligente, respetable, tenés muchísima imaginación ¿Cómo no me vas a ayudar? Pero Plata no Así que si viene el mangaso por más gemeliojes, no va Está bien, muchas gracias O sea que cada vez que tengo que hablar con vos es para pedirte plata Te agradezco, ¿eh? No me extraña, diría estar pasando cosas bien, estaría en esta familia Así que tarde poder vivir cuando sabe lo que le pasó No me interesa, no me interesa Dejame que te cuente Creo que empiezo a convertirme en una idiota, ¿no? Milly, saliste El médico te dijo que no podía salir Claro, que querías que haga reposo Pero mejor que haya venido Yo te dije que iba a pelear Sí Y yo te dije que él no era un trofeo Ni un trofeo Ni nada por lo que valga la pena pelear Está bien, Cecilia Te lo dejo Pero tenés cuidado Porque debajo de esa carita de ángel Se esconde un vivo bárbaro Que las quiera todas para él Oye, Milly, yo no te permito ¿Vos no me permitís que? Que diga lo que siento Que exprese mis sentimientos Tengo ganas de decir que sos un hipócrita, Diego Y lo digo Tengo ganas de decir que soy una idiota ¡Porque soy una idiota! Yo me voy Vos te quedás ¿No era que ibas a pelear? Pelea si te parece que vale la pena Terminó el primer round, Cecilia Lo ganaste vos ¿Está bien? Lo acepto Me retiro Ahora podés llevarlo a tu casa Ponerlo en la mesita de luz Pero tenés cuidado Porque es un ladrón Y de los peores Porque te roba cosas que no recuperás nunca más No era necesario que me dijese que me venías a ver, Diego ¿Vos la ibas a ver a ella? ¿Es verdad? Sí, me olvidé ¡Me olvidé! No me puedo olvidar, me olvidé Me quedé acá colgado con vos Y me olvidé ¡Qué bárbaro, qué bien! ¿Algún día te puede pasar lo mismo conmigo? ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Ya pasó! ¿Querés que te diga una cosa, Diego? No te entiendo Te juro que no te entiendo ¿Sabés que todo esto me hace mucho mal? Yo te quiero, Diego Yo te quiero No te lo voy a negar ¿Pero vale la pena pelear por vos? Estás como un tramposo Sos un tramposo ¿Qué me estás diciendo, Cecilia? Yo no te quise engañar Ni a vos, ni a ella Pero lo hiciste Pero estaba confundido Tenía la cabeza quemada ¿Qué querés, que te mienta? No sabía por qué definirme Peor Nos usaste Me usaste El señor no se usó Hasta que se le aclaró su confusión, ¿no? Mientras tanto las dos idiotas Recibían un poquito de cariño como limosna ¿Por qué no nos iba a alcanzar tu limosna? ¿Quién te crees que sos, Diego? Eso, Diego ¿Quién te crees que sos? Tú, la chica se fueron, Diego Se quedó muy mal, me llamó Estaba desesperado Estaba hecho bolsa ¿A qué se joda, Adrián? ¿Papá, qué decís? ¿Cómo que digo? ¿Cómo que digo? Si Diego es así O vos te desayunas recién ahora con Diego Si parece un mago Con una mano te distrae Y con la otra te la manda a guardar Bueno, aparte no me interesa Estar hablando de Diego Lo que me interesa Es lo que me está pasando a mí en este momento Y yo necesito que vos me ayudes ¿Quién necesitas? Un secretario privado ¿Con qué? Si, necesito hacerle una joda a mí Va, seguirle la joda Y necesito un secretario privado, Adrián Pero, no entiendo ¿Para qué? ¿De dónde lo saco? No, de ninguna parte El secretario sos vos No, de ninguna parte No, de ninguna parte La hecha Dile ya No, de ninguna parte No soy virginia, no sé que yo estoy loco. ¿Te vas a pensar lo mismo también? ¿Sabes que vos sos como los magos? No, no, pará, 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 pará un poquito. Lo único que quiero es joderla un poco esta mina. Esas son las cosas que me hizo, no tenés idea. Es una rata, peor que yo. ¿Vos sabés qué? Están como locos los dos, vos y Diego. Se meten en líos y no saben cómo salir después. Porque vos nunca te metiste en líos, ¿no? ¿De qué estás hablando? Yo estoy ahí peleándola con Pato. Desde adentro. Y estoy mucho más armado que vos. Nada más Pato es la chica que yo quiero. Juega en mi equipo. Fabi, en la vida solo no podés hacer nada. Es día dos. A ver si les entra a los dos, que es día dos. Y vos y Diego están solos. Y eso me da miedo. Dejate de joder, Adrián. No seas cagón, ¿querés? Es una broma, un chiste, un jueguito, nada más. No podés hacer ese favor. No vas a quedar como un boludo, ¿no? Por favor, Adrián. ¿Vos no decís que las cosas se ven mejor cuando hay que ir a vos? Bueno, yo solo no puedo. Necesito una ayuda. ¿Tanto te cuesta darme una mano, che? Laura, Mili. Mili, Laura. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Ella me parece que no te puede decir lo mismo. Evelyn, cortémosla con eso. Basta. Che, si no te sentís muy bien, lo dejamos para otro día. No hay drama, ¿eh? Sí, ya estoy bien. Además, me muero por conocer ese famoso departamento. Y así nos mudamos una vez por todas, ¿no? A ver si se corta un poquito esta mala racha. Sí, eso queremos todos. Bueno, busco un centímetro, así tomamos las medidas y vamos. Sí, me parece que hace falta tomar medidas, ¿no, Mili? ¿Quieres tomar café? Ay, bueno, sí, pero ¿puedo pasar al baño antes? Sí, pero me tomo el baño donde es. Vení, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Al fondo, a la izquierda. Este no está a la derecha. Está todo al revés. Hola. ¿Qué haces? ¿Puedo pasar, no? Tengo que salir con Mili y con una amiga. ¿Puedo pasar, no? ¿Qué necesitabas? Vine a verte. En mal momento. ¿Por qué? Me voy. ¿Del país? ¿Del mundo? ¿Te importa demasiado? Evelyn, Evelyn. Vine a verte, claro que me importa. Mira, Fabián, yo no puedo hablar en este momento. Vamos, Evelyn. Perdóname, Fabián, pero... ¿Perdóname qué? Un vaso de agua puedo tomar. Bueno, cuando quieras, vamos. Evelyn, ¿me ayudás con el bolso? No lo ayudás vos. Estoy con mi novia en la cocina y... Me lo podés presentar, ¿no? No. Lo que pasa es que no tiene la mejor onda y me gustaría que cuando lo conozcas, esté un poco mejor. Bueno, ok, entonces me voy a ayudar a Mili. Gracias. No, no, no. ¿Cuántos litros de agua te tomaste? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Se puede saber? A mí me preguntás qué me pasa. Tiene razón. No, no tiene razón. Yo no le hice nada, José. Ah, nada. ¿Le cortaste el rostro o no? No, no, no. No le corté el rostro. Para que te quedabas tranquilo, fui a verla. Y vos que te pensabas que yo me iba a enganchar con la ratona esa al lavadero. Te equivocaste. Fabián, lo hiciste por mí entonces, ¿no? Ah, ¿quién entiende a las mujeres, José? ¿Y quién te entiende a vos, Fabián? José, ¿podés venir un momento? La nena tiene mucha fiebre. Pero para, para, no se vuelvan loco. Che, para, para. No pasa nada, Nico. Algo le pasó, seguro. Bueno, está bien. A lo mejor estaba enferma. ¿Enferma, morena? Sí, no hagas drama. A lo mejor tenía un refrío, nada más. Tenés razón. Bueno, entonces no hagas drama. El que hace drama sos vos. Discúlpame, yo no los hago. A mí me los hacen. Me imagino. A ver, a ver qué. ¿Qué te imaginas? A ver qué. Pará, loco. Parece que se tiró a menudo encima a Mili y Cecilia con toda la bronca a las dos. Sé medio adivino, ¿no? Mejor adivino entero. Yo la llamo. No, dale. Dale, yo llamo a un taxi. No, Fabi, no tengo quita para el taxi. Bueno, yo tengo, dale. Pero si no cobraste todavía. Bueno, para un taxi me queda, ¿no? Dale, vamos. José, está hirviendo. Bueno, decíle que voy para allá. No, no hay de qué. Te mando un beso. Chao. Vamos. ¿A dónde? A la casa de Morena. ¿Vos está con gripe? Me parece que vos estás muy mal de la cabeza. Vos no vas a ningún lugar. ¡Traidor! No, discúlpame, pero vos te vas a ir a tu casa a saludar a tus padres, a ver los dibujitos y a tomar la leche. Claro. Yo voy a ir a ver a mi alumna, a ver cómo está su estado de salud, que eso es lo importante. Claro. Aparte, me imagino que vos no te le regalarás a las mujeres así tan fácil, ¿no? ¿Y qué querés que siga tu ejemplo? Casualmente de eso quería que hablemos. Está bien, menos mal que tenés con qué distraerte, ¿eh? ¿Qué decís? Al menos podés visitar a Morena, porque con los chicos estás peleado, con las chicas estás peleado. Yo ahora me tengo que ir a mi casa y vos te vas a quedar solo. Dale un beso a Morena de mi parte. ¿En la mejilla? ¿Qué vos? ¡Shh! En mi casa no se dicen malas palabras, ¿está clarito? ¡Nudo! ¡Ah! ¡Vení! ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Realmente estoy contento de ir a visitar a Morena, porque no tengo que pensar en los demás. ¡Vamos, galán de América! ¡Pasá! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, más tranquilos, ¿no? Sí. ¿Vas a comprar los antibióticos, José? Sí, voy yo andando. ¿Tenés plata? ¿Qué? ¿Soy un tirado, yo? Sí, soy un tirado. Estoy harto de vivir sin guita, Fabián. Yo no sé de qué te quejas, José. Vos sos un iluminado del señor. Hoy por hoy. ¿Quién vive sin guita? Dale, dame la receta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos dejáme a mí? Necesito tres frascos, Fabián. Vos ya perdiste la confianza en tu amigo Fabián Conejo, ¿no? Por favor. Mi amor, yo hasta fin de semana no cobro. Y yo a mi viejo no le puedo pedir. Y a las chicas menos. Con el tema de la ambulanza no tienen un mango. Y con Diego vení a hablar. ¿Y Fabi? ¿En serio me estás diciendo? A Fabi lo das vuelta y no se le cae una moneda. ¿Le qué olas? ¿Tenés hambre? No, mi amorcito, no tengo hambre. No, no, ¿tenés hambre? No, no tengo hambre, mi amor. No tengo hambre, Adrián. Es vicio, nada más. Hay queso en la heladera. Ya nos comimos el queso de la heladera. ¿Quién se comió el queso, mi amor? ¿Lo compramos ayer? ¿Cómo que...? Me parece que queda un huevo duro. Me parece. No hay huevos en esta casa, Adrián. ¿Cómo? Que no hay huevos en esta casa. ¿Por qué el doble sentido? Yo no tengo la culpa, mi amor. ¿Qué doble sentido, Adrián? No hay huevos, no hay queso, no hay nada. Y no tengo hambre. Ya cortaba. No tengo hambre. Edna, yo te prometo. Dame tiempo. No es fácil. En cuanto la cosa le empieces a encaminar con la medicina, ¿sabés qué? Que ese es un tema que yo manejo como nada y... Mi amor, ese es el timbre de la fortuna. ¿Sabés? ¿Sabés que me pasó un escalofrío terrible? Lo siento. No abras. No abras. Cuando abras, por esa puerta va a llegar la fortuna, la salvación, el dinero. No lee mi horóscopo. Se hace la luz. Bueno, yo ni velas traigo, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Justo lo que necesitábamos. Bien lejos, ¿no? De todo. Mejor, ¿no? Mi departamento es arriba, ¿lo quieren conocer? Esto vas a tomarlo, morena. No, mamá, me duele la garganta. A ver, dame que yo se la doy. Son muy buenos, Diego. Pero ahora voy a ser extremadamente malvado. ¿Cuándo? Cuando tengas que tomar esta sopa a la fuerza. El médico dijo que tenías que tomar mucho líquido. Es que me duele mucho. Pero qué desgracia. ¿Y qué voy a hacer con todos los contratos que tengo firmados para las presentaciones nuestras juntos cantando? ¿Ya ves? ¿Un café? Bueno. Bueno, gracias. Bien. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Vos me prometés que vas a tomar esta sopa? Sí. Y yo te cuento un cuento. ¿Vos conocés el cuento del mentiroso? ¿Ah, no? Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, que vivía un mentiroso. Pero muy, pero muy mentiroso. Y empezó mintiendo con una mentirita así chiquitita. Lo que pasa es que después no pudo parar de mentir. Y una mentira tapaba la gota. Y así siempre. Y así nunca más fui a dejar de mentir. Soy yo. Pasos. Vivo con mis dos hermanas y mi vieja. Pero mi vieja no está porque trabaja de noche. Es enfermera, no se asusten. Ah, nos llevamos muy bien con mis hermanas. Somos muy unidas, muy comunicativas. Chicas, llegué. Aparte, aparte somos como afectuosas, ¿viste? Viven pendientes de lo que yo hago. Chicas, chicas, cobré. Era hora, ¿no? Bueno, ella es María. Ella es mi hermana del medio. Ella es Evelyn y ella es Mili. Son nuestras nuevas vecinas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Muy afectuosa es, María. ¿Me das plata? ¿Vas a salir? Tengo que pedirte permiso. Bueno, no, pero mamá sabe. ¿Desde cuándo mamá se entera cuando yo salgo? Bueno, está bien. Chao, chao, chao. María y Romina. Por ahí anda. Ah, bueno, Romina es la más chiquitita. Ella sí, muy, muy, muy cariñosa y muy sociable. Se da con todo el mundo. Bueno, no se asuste. ¡Ew! ¿Qué pasa, ni Romina? Bueno, al menos saludá, ¿no? Ah, hola. Ella es Evelyn y ella es Mili. Bueno, ya va a ir entrando en confianza. En serio. Bueno, fantástico. Tomá, tomá este. Este también sirve. Bueno, listo. Le dije que mi viejo lo iba a tener, ¿o no? Bueno, bárbaro, si lo llevo ahora porque los chicos van a estar desesperados. Estaban muy mal, ¿sabes? Ok. Escuchame una cosa. Sí. Mañana, no te olvides, ¿eh? Te necesito como secretario privado, ¿sí? Sí, también yo no sé por qué acepto, Fabi. Porque sos una buena persona, porque me querés, por eso aceptás a otra cosa. La guita. No, no, la guita nada. Te dije que con Pato estamos haciendo una reestructuración de la cosa. ¿Por qué te das máquina al pedo? ¿Por qué? La guita, ya lo tengo todo resuelto. Yo consigo unos mangos mañana y le llevo a los mejores lugares. No te preocupes, está todo bien. A ti, sim, ¿de dónde vas a sacar la plata? Bueno, mañana te lo pico en el auto, ¿eh? Ok. Chao, compañero, hasta mañana. Sí, compañero, compañero de los gemelos. Cómplice en todo caso. ¿Qué pasa? Nada. Es muy dulce con ella. Y esa es muy bien. Ese también. Pero ya ves, no quiso escuchar el cuento del mentiroso. ¿Quién quiere escuchar historias de mentiras? ¿Se va a enfriar tu café? Sí, sí, ya lo tomo. ¿Tuviste un día duro de trabajo? No, ¿por? ¿Tienes una cara? No, lo que pasa es que tengo algunos problemas. ¿Te puedo ayudar en algo? Ya me ayudás. El tiempo que comparto con tu hija, con Morena, dándole clases y haciendo música me hace muy bien. Y yo necesito en mi vida que me pasen cosas que me hagan sentir bien. Y en este momento son pocas. Estoy en el medio de dos mujeres. Tengo dos para elegir. Y no sé cuál. Yo no sé por qué te estoy contando esto. Pero es porque te sientes bien. Y yo también. Si tienes tiempo, soy todo oídos. Por suerte, Adrián hizo la gamba. Yo te lo pedí a vos porque te conoce. Mejor. ¿Por qué no la cortás de una vez por todas? José con todo esto. Es una broma, nada más. Es una broma. Vos siempre empezás con bromas y terminás mintiendo. ¿Fue bien? Bueno. Mejor no hablo más. Andá, fíjate cómo está mi hija. Andá. Gracias por lo de los antibióticos. Hay que ver que no soy un desalmado. Un bromista, si querés llamarlo de alguna forma. Mañana te consigo algunos mangos. No, mañana yo pido en el laburo. Vas a pedir el infame ese que no te va a tirar una moneda. Dejá a mí que yo te consiga unos mangos, de verdad. Pero mira la misma. Gracias por bancarme. No te hagas más problemas. No sé, nuevamente estarás con la mujer que verdaderamente ames. ¿Y cuál será de las dos? Y quién sabe, por ahí hay una tercera que ni siquiera se te ha ocurrido. O una cuarta, o una quinta, o una décima quizás. Eso me gusta. Has recuperado tu sentido del humor. Bueno, muchas gracias. Bueno. Chao. Gracias a ti. Chao. Chao. ¿Qué haces acá? ¿Y a oscura? Ya sé, Dígito. Tengo que hablar con vos. Es por Fabián. ¿Y qué pasa con ese? No, no te asustes, pero está por meterse en un lío. Diego. Puede ser grave. Así que para eso quería ser independiente el tipo, ¿no? Bueno, por ahí no pasa nada, Diego. Ah, y se arregla todo. Pero por ahí lo que pensó, está bien. Toma la plata de la caja, al día siguiente la repone y yo la presto. ¿Pero no te das cuenta que va a sacar plata de la caja del lavadero? Por un día, nada más. Por un día. Pero va a sacar algo que no es suyo, Adrián. ¿Cuál es la caja? Por favor, para el bebé de José. Pero no te engañes, Adrián. Eso se lo puede pedir a tu viejo. O viene acá y me lo dice a mí. Sabía que a vos no te lo va a pedir. Lo sabes muy bien. Ah, no, seguro. El tipo tiene orgullo. Está por afanar, pero tiene orgullo. O sea, robar sí, pero pedir no. Es un robo. Ah, no, ¿y cómo se le dice ahora? Así es yo. Choreo. Afano. Yo no sé para qué te lo conté. Vos te poneste, pero en realidad... ¿Sabés por qué me lo contaste? Porque vos, en el fondo, pensás que es una porquería lo que va a ser. Y tenés miedo de decírselo. Porque sabés que te va a cortar la cara. ¿No te das cuenta que estás loco? Que se da manija y no para. Que quieres ser algo que no es. Ahora quieres ser un millonario para levantarse una mina. Pues tampoco es para levantársela, como decís vos. No seas ingenuo, Adrián. Sí, ingenuo. Sos más ingenuo que Capelucita Roja. Yo voy a estar al lado de él. Por eso acepté hacer este jueguito del secretario, que tampoco me convence ni me mata. Pero bueno, lo hago. Si la cosa se pone densa... Y va a ser demasiado tarde. Oh, por favor. Fabián tiene más de 21, ¿no? ¿Por qué? Y lo van a mandar a... De voto. O a lo mejor lo llevan a Batán. O a Casero. Ah, perfecto. Fijate, estás como loco. Gracias, ingenuo. ¿Qué es lo que va a hacer? Es perfecto. Vas a quitar la plata de la caja por un solo día. La caja la hacen al día siguiente. ¿Cuál es el problema? La plata está un día. 24 horas, nada más, Diego. Sí, sí, sí. ¿Tapó que hagas... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos no sos el primo, acaso? ¿Sabes una cosa? No tendría que haber dejado de pintar palos en la plata. Dejate de echar. Sos el primo, Diego. No sos el enemigo. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué me pasa? Me estoy dando cuenta que hay cosas que no se pueden cambiar. ¡Basta! Cortala, ¿qué no se puede cambiar? Veintipico de años tenés. ¿Cuánto tenés? ¿Veintidós, veintidós? ¿Cuánto tenés? Por favor. Treinta y ocho. Perfecto. A los cincuenta años te tenés que pagar un tiro. Y bueno, ¿quién te dice? Mira. ¿Qué tenés? Mira. ¿Qué tenés, piojos? No, boludo. Estoy pelado. ¿O no? Me estoy quedando pelado. Mira. ¿Qué más estás quedando pelado? ¿Sabes lo que te pasa a vos? Te estás olvidando que no todo el mundo puede estar bien como vos. Que no sos perfecto, Diego. Y que los demás también pueden equivocarse. A ver si lo entendés. Como te equivocaste vos con Mili y con Cecilia. ¿O no? ¿Alguien te dijo algo? Nadie te dijo absolutamente... ¡Dejame terminar! Nadie te dijo nada. Nadie te fue y te puso la picota. Mira qué hiciste. Te digo, usted está bien, usted está magnético. Absolutamente nada. Fabián se puede equivocar también. Ok, pero ¿qué le vamos a dejar en banda? Con decirle que se equivoca, con eso no arreglamos nada. Aquí está al lado del tipo. En las buenas, todos somos amigos. Pero en las malas, ¿qué pasa? Y si se equivoca, que se equivoque. ¿Quién somos todos? Vos nunca te equivocaste y nadie tuvo un pecado en su vida. Dejate de joder. Somos humanos, no somos dioses. Lo jodido es creer que los demás solamente están equivocados. O lo que es peor, pretender que los demás sean perfectos. Chao, que tengas muy buenas noches. Gracias por ver. Escúcheme, yo tengo que comprarle remedios a la nena, hacerle análisis. Mira, pibe, ahora no puedo darte. Escúcheme, yo gano poco acá. Yo no me quejo, pero usted me había dicho que si necesitaba... ¿Qué? ¿Estoy obligado yo? Obligado no. Yo no le estoy pidiendo para salir de joda con una mina. La nena está mal. Y yo te digo que no puedo darte. Decime, ¿cumplo con vos o no cumplo? Bueno, ¿o qué? A ver. Estos se piensan que uno es una sociedad de beneficencia. Como si a mí no me costara tener lo que tengo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, pibe? Hola. ¿Laura está? No, no vino a trabajar. Ah, no te puedo creer. No. No, acá no. Mirá, por ahí llama por teléfono. ¿Querés que le diga algo? Sí, decile que pasó Carlos en todo caso. Bueno. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Perdóname. ¿Vos no podrías darme el teléfono de Laura? ¿Vos no podrías darme el teléfono de Laura? Le dije que tenía que ayudar a unas amigas a mudarse y listo. Hay que ir de frente, así uno no tiene ningún problema. Sí, esto es bien. Romina, ¿puedes atender? No, no. Romina, teléfono. ¿Querés atender yo? Bueno, dale. ¿Hola? Con Laura, por favor. Sí. ¿De parte de quién? Carlos. Eh, un momentito. Laura, para vos, Carlos. Para ser a vos conocida. ¿Hola, Carlos? Eh, ¿qué me contás? Agarró viaje a la pendejita, ¿eh? No estoy de humor. Perdóname, Fabián, no estoy de humor. Le pedí al Turro esto en aumento y no me lo quiso dar. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Si lo único que le interese este ser de facturar a costa nuestra. ¿Dónde está ahora? No, no le pidas, no le pidas. Ya le pedí yo y me dijo que no, a ver si encima me raja. Si yo pierdo este laburo, no comemos en casa. ¿Dónde está el patrón ahora? No sé, se fue con el encargado a comprar unos repuestos. Ok. Mi amor, ¿dónde estás? Adivina. Ay, mi amor, qué fuerte que estás. No me cargues. Pero te cargas. No, bueno, no me cargues. Pero, ¿por qué? Si estás muy lindo. No te lo puedo decir. Sí, ya me lo decís. Nada, gracias. Bueno, ¿qué querés comer esta noche? Esta noche, este... En la heladera hay un pedazo de fiambre medio verdoso. Creo que fue un salchichón cuando era chico. ¿Por qué sos malo? No soy malo, mi vida, soy realista. ¿Qué querés que le haga? Bueno, fui a hablar con el almacenero. ¿Qué te dijo? No, le dije. ¿Qué le dije? Manolito, mi vida, te pido por favor si me podés fiar por unos días. Así. ¿Es que no me causa ninguna gracia lo que estás diciendo? ¿Cómo no te vas a poner celoso con el almacenero ahora? No, total, él es un empresario, yo soy un simple estudiante de medicina viral. La diferencia es mínima. Bueno, la cuestión que dijo que sí. Ah, bueno. Algo es algo, está bien, está bien. Pero pidió algo a cambio. ¿Qué pidió a cambio? ¿Qué pidió el gallego a cambio que la mato? ¿Qué pasó? ¿Qué pidió? Ay, pará, no te pongas así. No, decime, ¿qué pidió? Simplemente pidió que le des una inyección a la mamá, porque bueno, está enferma de la reahuma. Yo le dije que sí. Ah, no es eso nada más. ¿Y qué pensabas, Che? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas nada, querida? ¿Vos sabés qué pensabas? Que se quería aprovechar de vos. Nosotros nos estamos aprovechando de él. Así que dale muy bien la inyección a doña Luisa, ¿eh? Por favor, seguro que se le había gacho a mi vida. Te amo, cuídate. ¿No me vas a dar otro más? Tomá, recién salí todo de la máquina, dale. Dale, Tomá, agarrá. ¿De dónde lo sacaste? Es mío. Escuchame, este, no necesitabas guita, vos, bueno, andá a comprarle los remesos a tu hija. Yo me voy, ya pedí permiso esta mañana. Me voy a divertir un rato con la jodora. Chao. Fabián. ¿Qué? Gracias. ¿Qué, ya te vas, pibe? Sí, se acuerda que le pedí permiso. Está bien. Hoy no hay mucho laburo, así que... Pero ojo, mañana bien tempranito. Sí, sí. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Buen pibe, ¿eh? Ah, otra cosa. Vamos a hacer la caja hoy, así pagamos los repuestos, ¿sí? Ah, hacelo ahora, pero hay unos billetes no he visto, no he visto. Déjalo a un lado. Mi hijo me pide que le dé de eso. Capricho de los nenes, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí. Estamos hablando... Pará con el motor, pará con el motor. Estamos hablando, pero de un señor secretario privado, o me parece a mí. No, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Extraordinario, ¿no? No, no me lo sigues, no me lo sigues. ¡Perfecto! ¿Este es lo que soñaste? ¡Oh, wow! Es rápido el asunto, ¿no? Porque tengo que ir a buscar un trabajo. No, no vas a poder venir. Voy por un ratito, nada más. No, está bien, está bien, un ratito, nada más. Para que te vea un poquito, para que te vea así. ¿Eh? Lindo, bien. Bueno, decime una cosita. ¿Qué te parece? Pensás en todo. Pensás en todo. No lo tenía, perfecto. No, ¿qué no lo tenía? Estoy hablando para mí, anteojos. Yo estaba pensando, ¿no? Yo hago el secretario, ¿no? Pero, ¿cómo lo querés? Porque una cosa es con anteojos o sin anteojos. Porque, hola, ¿qué tal? Y si no, hola, ¿qué tal? No, sí, sí, cambia, cambia, cambia mucho. Como quieras, Miguel, como quieras. Estoy apurado, dale. Bueno, dale, vas, vas. Vos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas vos? ¿Vos no manejás? No. ¡Vos manejás! ¿Para qué sos mi secretario privado? Yo voy atrás, vos manejás. Háceme el favor, dale, dale. ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¿Cómo que falta Guita? ¿Seguro? Esto lo hizo alguno de los de acá. Y ya me imagino quién fue. Que no se vaya ninguno. Llama a la comisaría. Que vengan y los revisen. Llámala. Mira, al que fue, lo voy a hacer meter adentro y no sale más. ¡Ya va! Quinto piso. Ya me lo quitan mil veces. Quinto piso. Dale, dale. ¿Cómo estoy? Bien, simple. Quinto piso. 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 ¿Está Fabián? ¡Mili, Fabián! Sí, espérate, alguien es Fabián, ¿eh? Se prometió que a Tane de la dirección. Es que, Mili, la historia vuelve a empezar. ¡Lo quiero! ¡Te juro que lo quiero! ¡Fabi! ¡Tené! ¡Tené! ¡Para, Evelyn! ¡No me dejes con todo esto a mí! ¡Fabian! No te puedo creer. ¿Qué te dije? Yo sabía que era él. Suerte que estaban esos billetes nuevos, ¿no? Este no sale más. Mi amor, yo sabía que no me ibas a fallar. De seguida vuelvo, Romina. Vamos que el señor Carlos está apurado. No me mientas. ¿En serio sos su secretario privado? ¿Perdón? Acá nadie miente. Claro, mi amor. Claro que te vine a ayudar. Claro, claro. Claro, claro.